¿O qué tranza, Maes? No los había visto. Imaginen que por alguna razón de la vida ustedes no tienen extremidades para poder tocar la guitarra. ¿Qué es lo que harían, Maes? Pues para Jonathan Bastos y muchas otras personas que no tienen extremidades, esto no fue un impedimento para poder aprender a tocar la guitarra. De verdad que son estas cosas lo que hace que la vida sea muy surreal e increíble. Hace unos días en mis redes sociales me compartieron este video. Y desde que vi este video quería compartirlo con ustedes y que ustedes también me dijeran su opinión y si conocen personas así. La verdad, Maes, y hasta hace apenas unos días que compartieron este video conmigo, me di a la tarea de revisar cuántos guitarristas había que no podían tocar con las manos y que estuvieran tocando con los pies. Porque realmente esto me impactó y me impresionó. ¿Recuerdan cuando ustedes estaban aprendiendo a tocar la guitarra y era bastante difícil? Pues ahora súmenle a hacerlo con los pies. Cuando vi este video de Jonathan Bastos improvisando con este increíble guitarrista que se llama Andy Timmons, no podía creer el nivel de fraseo y el nivel de expresión que realmente tiene esta persona. Es que hasta el vibrato, Maes, hasta el vibrato lo tiene perfecto. Este guitarrista realmente me impactó y me voló la cabeza esta semana, habiendo deseado conocerlo antes. Y es que solamente hay que ponernos en el lugar de estas personas. ¿Cómo lo hicieron para aprender a tocar el instrumento de esta manera? Y pues la única razón es que cuando quieres, puedes. Y estas personas nos demostraron que sí se puede tocar la guitarra con los pies. Por Dios, Maes, escuchen qué nivel de matices. Realmente es un guitarrista totalmente increíble. Hay algunas personas o en ocasiones nosotros mismos nos hemos dicho no, yo no puedo tocar esto, esto está muy difícil, esto no es para mí. Inclusive hay personas que nos llegan a decir tú no puedes tocar la guitarra, tienes dedos o muy largos o muy cortos o muy gordos. ¿Cree que puede llegar a ser profesional? Ah, claro que no. Tú le das una enfermedad de los dedos llamada dedo chato, viene del lado paterno. Estas personas son la prueba total y completamente de que cuando amas algo y en realidad te apasiona, rompes y trasciendes todas las barreras que la vida misma te puso. Cuando escuché esto por primera vez y lo vi, realmente hasta me salieron lagrimitas de los ojos porque no pude creer realmente el nivel con el que está tocando esta persona usando simple y exclusivamente sus pies. O sea, hay personas que tienen sus dos manos completas y no pueden tocar ni la mitad de lo que está tocando esta persona. Señor de los camotes, ¿qué pasa? Esto es un ejemplo de amor al arte y de amor a tu instrumento. Si por alguna razón de la vida ya no tuvieran manos para tocar su instrumento, ¿decidirían aprender otra vez a tocarlo usando los pies? No sé ni cómo ponen un acorde, no sé cómo hacen todo esto en realidad. Me causa bastante curiosidad, Mais. Conozco a bastantes personas que de repente se están quejando por dolores que ni siquiera existen en ellos, que ellos mismos se inventan. Obviamente, bueno, si te lastimas las manos o si te lastimas los brazos, pues bueno, ahí sí, no toques, ten cuidado. La mayoría de las personas que conozco que se quejan de dolores en los brazos en realidad no tienen nada. Así es que cuando tú digas, es que no puedo tocar la guitarra porque yo no sé, no nací para esto, me dijeron que no, pues recuerda este video de Jonathan Bastos. Así es que para no quedarnos con las dudas, vamos a ver en este video si es que puedo tocar la guitarra usando los pies. Unos momentos después. Y lo primero que voy a intentar hacer es sostener esta plumilla con este dedo. Vamos a ver. Bueno, pues ya agarré la plumilla con los pies, ya es un avance. Ahora vamos a ver. Vamos a intentar hacer un ejercicio cuadrafónico para empezar y... ¡Ay no! ¡Está cabrón! O sea, no puedo ni sostener la plumilla, eh. A ver. Y olvídense de poner un acorde, esto está muy cabrón. Vamos a intentar con el dedo pulgar. No, eso creo que es el logro más cabrón que hice ahorita. Hacer ese sonido. No, está muy cabrón esto. Al menos un armónico natural, a ver. De perdida. A ver. No, es que... A ver. No, eso ya lo toqué con la uña. Eso ya hasta me dolió. Ahora sí les puedo decir que intenté tocar la guitarra con los pies y fallé miserablemente. Pues todavía recuerdo y tengo bastantes memorias de cuando recién aprendí a tocar la guitarra. Y en realidad recuerdo mis dedos estaban muy torpes. E inclusive llegué a tener un profesor que me dijo No, Mariano, tus dedos están un poco largos. Y las personas con dedos largos como tú, les va a costar más trabajo tocar la guitarra. ¡Ja! Díselo a las personas que no tienen ni siquiera brazos o manos. Si ya de por sí con las manos es bastante trabajo. Ahora imagínense con los pies. En realidad no sé ni cómo poner un acorde. No sé ni cómo hacer un vibrato. Mis uñas se estaban atorando con las cuerdas y hasta creo que me llegué a lastimar. No pude ni siquiera sujetar la plumilla. En fin, maíz, es otra cosa totalmente. Lo único que puedo decir de esto, maíz, es que el que quiere realmente puede y se esfuerza por lograr la meta que más quiera. Así es que si tú dices que no puedes tocar la guitarra por X o Y pretexto, observa de nuevo este video. ¿Cuál es tu pretexto ahora? Pero con esto que acaba de pasar se me ocurre el siguiente reto o tag. Tocando la guitarra con los pies. Está muy cabrón. Está muy, muy cabrón hacerlo. Y si ustedes también quieren hacer este reto, lo pueden hacer y me pueden mandar sus videos y pueden taggearme en mis redes sociales. Pero esto no acaba aquí, mis queridos maíz, porque para este reto o tag quiero nominar a tres personas. El primero, ya saben, es mi consentido de toda la vida. Mr. Eddie Warboy, que por cierto acaba de sacar un nuevo videoclip con su banda Fractal Dimension. Chequenlo, que está bien chingón. El segundo nominado para este tag de tocando la guitarra con los pies va a ser Rolando Mora. Y finalmente quiero nominar a Christian Bip para que también nos muestre si es que puede tocar con los pies. Se me hace que muchas veces nos ponemos nosotros mismos pretextos para decir no puedo, eso no me sale, eso no es para mí. Estos pretextos, mis queridos maíz, son simplemente eso. Pretextos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Que estén muy chido. Chau.